La última experiencia laboral de Mileni Sevilla no fue positiva. Estaba afiliada al Seguro Social y recibía el salario básico como lo dispone el Código del Trabajo, pero había otros aspectos que no eran cumplidos por el empleador. Ya no le convenía que yo trabajara de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sino de 7 a 7 de la noche. Entonces yo le dije que no podía trabajar así. Y primeramente si me iba a pagar las horas extras. Y en segundo lugar, no le podía trabajar porque sin comer yo no podía trabajar todo el día. Y es que el 69% de las trabajadoras remuneradas del hogar no percibe pago de horas extras. Así lo revela un estudio realizado a 300 personas por la SPAE, la Escuela de Postgrados de la SPOL, y que expone algunos incumplimientos laborales que afronta el servicio doméstico en Guayaquil. Sara Wong lideró la investigación. Vemos que las que están afiliadas, sí se les cumple con el salario mínimo. Aquellas que no están afiliadas no reciben el salario que deben de servir. El 99% de las encuestadas se mostró a favor de la afiliación al Seguro Social, pero el 44% de ellas no cuenta con ese beneficio. Además, la mayoría desconoce que puede acceder a préstamos hipotecarios, quirografarios, jubilación y fondos de reserva. Wong cree que hay que intensificar la difusión de esos derechos. Mejorar la educación del empleador, que sepa la importancia de hacer cumplir este derecho. Mejorar la educación de los trabajadores domésticos, obviamente, para que ellos sepan cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Maritza Zambrano preside la Asociación de Trabajadoras Remuneradas del Hogar de Guayaquil. Dicha agrupación también efectuó un estudio que será presentado la próxima semana ante las autoridades laborales y que expone un porcentaje más elevado de empleadas sin seguridad social. El 78% de que no estén afiliadas nuestras compañeras cuando tenemos unas leyes que garantizan la trabajadora remunerada del hogar. Por eso plantean una propuesta al régimen. Ver de qué forma hacemos una campaña nacional de sensibilización hacia el empleador y no solamente hacia el empleador, sino también hacia la trabajadora del hogar. Las compañeras tienen mucho desconocimiento. Considera que así se logrará que más compañeras puedan gozar de sus derechos laborales.